de los famosos, todo lo que fueron al confesionario, dijeron que la casa estaba en paz, que la casa ya no tenía mala vibra. Hay mucha hermandad, dicen ellos, mucha hermandad ya dentro de la casa. Y mucho aburrimiento también. Porque ahora está, bueno, Poncho de Nigris ayer desató un comentario muy que la gente empezó a encender las redes diciendo que cómo puede ser posible que porque vieron que ya a raíz de la de que expulsaron a Adrián Marcelo de la casa de los famosos, ya no hay esa área de conflicto. Entonces, lo que quieren hacer supuestamente de acuerdo a la versión de Poncho de Nigris es que ahora van a mezclar los equipos, los de mar con los de tierra. Unos se van para la casa, para la recámara de mar, otros para la de tierra para volver a crear ese conflicto y que entre ellos se empiecen a contrapuntearse porque sí están muy de flojera. Mira, pero fíjate que ayer yo estaba platicando con Manelic, que fue esta integrante de Acapulco Short, que también estuvo en la casa de los famosos y también decía algo muy, muy cierto. ¿Por qué tiene que? ¿Quién se va a pelear con quién? Pero ¿por qué tiene que haber conflicto? Se supone que adentro metieron actores, comediantes, actrices, influencers, gente de reality. Ellos tendrían y deben de tener la capacidad de generar contenido para entretener al público. Y es cierto, no. O sea, no puede depender de una persona que como ya se te salió, pues entonces, porque le estarías dando la razón, ¿no? Que esa persona era el reality, esa persona era la que generaba todo. Entonces ahora se tienen que poner las pilas para empezar a generar contenido que a la gente le resulte divertido y atractivo. Porque todo el mundo se quejaba, no, son violentos, no, sáquenlo. Bueno, ahora que ya no es violento, ¿por qué la gente no lo ve? Generen contenido. Tiene que generar contenido. Sí. O sea, estaban diciendo que esta era la última temporada, que por qué Endemont les había dicho que ya no quería hacer otra temporada con Televisa. No, hay contrato. Televisa acaba de sacar un comunicado diciendo que bueno, que lo que pasó con Adrián Marcelo, que ellos no estaban de acuerdo, en fin. Pero que además siguen trabajando con Endemont Shine Boom Dog. Así es. Entonces que sí siguen trabajando con ellos. Tienen años trabajando con ellos, ¿eh? Sí. Esta empresa que es de origen venezolano y que les ha vendido varios contenidos durante mucho tiempo a Televisa. Sí, muchos. Muchos contenidos. Entonces, ¿quién es la máscara? Esta de la Casa de los Famosos. ¿Quién es la máscara? Cien mexicanos dijeron. Sí, muchos. Mucho contenido. Y ahí está el comunicado de Televisa y al final dice, seguimos trabajando con Endemont Shine Boom Dog. Ahí siguen. O sea, van a seguir haciendo. Proyectos con ellos. Con proyectos con ellos y habrá otra temporada de la Casa de los Famosos. Exacto. Y eso lo tienen que firmar porque como dices ya para que también garantizar de que a lo mejor. No, porque ellos tienen firmado el contrato con Endemont creo que por 10 años. Exacto. Entonces, para garantizar estos proyectos y que no sea Televisión Azteca a lo mejor quien se lleve eso, sino ellos. Y se les dé la exclusividad a ellos como televisora para poder explotar estos productos. Sí.